hola sean bienvenidos a mi canal una vez más cocinando con amor recetas en esta noche de hoy vamos a preparar una rica y deliciosa cena super ligera vamos con los ingredientes vamos a ocupar aproximadamente 6 rebanadas de pan estaremos ocupando aproximadamente 4 huevos ocupando dos bolsas moradas pequeñas estaremos necesitando aproximadamente dos láticas de atún se necesita mostaza también bien estaremos utilizando mayonesa baja en sal estaremos necesitando un buen manojito de cilantro bien fresco vamos a llevar a cocinar los huevos durante 12 minutos aproximadamente aquí ya tengo las dos cebollas moradas bien picadita vamos a echarle un poquito de agua caliente para quitarle un poquito lo picante y añadimos un poquito de agua caliente y la dejamos un ratico ahí bueno mis amores por aquí ya estuvieron los huevos ya pasaron 12 minutos vamos a bajarlo y los vamos a ayudar a agua fría en una sartén vamos a llevar un poquito a tostar nuestro pan vamos a llevarlo a tostar por ambos lados ahora que ya tenemos los cuatro huevos en un bol vamos a comenzar a picarlos y por aquí en un tazón ya tenemos los cuatro huevos bien picaditos vamos a añadir las dos láticas de atún añadimos la segunda lata de atún que viene en aceite de soña por aquí ya vamos a comenzar a añadir las dos cebollas moraditas y ya las tenemos bien escurridas y ya le sacamos un poco lo picante vamos a añadir una cucharadita grande de mostaza vamos a añadir un poquito de mayonesa al gusto añadimos una pizquita de sal vamos a mezclar muy bien todo espero que esta receta la preparen esta es una cena súper rápida deliciosa económica y muy ligera y añadimos el cilantro al gusto también aquí ya tenemos las rebanaditas de pan bien tostaditas bueno mis amores se han llegado hasta el final de este vídeo y si les ha gustado los invito a que sean tan amables y se suscriban que es totalmente gratis y no se lo olviden compartir y comentar los vídeos y darle un buen like si les ha gustado muchísimo esta receta una cena súper deliciosa y ligera los vemos en una próxima ocasión hasta aquí este vídeo el día de hoy bye